Con una buena taza de café, así reciben los funcionarios de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco a todo aquel que llegue con dudas sobre los recursos, servicios y búsquedas en las bases de datos. En el marco del programa de capacitación en el uso de los recursos de información que ofrece el sistema de bibliotecas, documentación e información, nace en el 2013 la iniciativa Tardes de Café con la Biblioteca, que posteriormente en el 2018 cambió de nombre a Un Café con la Biblioteca. ¿Por qué este nombre? Bueno, lo que buscamos con la iniciativa es evocar compañía, acompañamiento, el compartir. De acuerdo con la directora de la biblioteca, Sandra Garro, este proyecto anda de facultad en facultad cuando así se requiera. Básicamente el objetivo es sacar a la biblioteca de las cuatro paredes físicas, de tal forma que se favorezca un encuentro con la comunidad docente y con la comunidad estudiantil en el ambiente propio de cada facultad o escuela que visitamos. ¿Cómo ha resultado este proyecto? Escuchémoslo de boca de un estudiante y un docente. Me parece una iniciativa muy interesante para, por un lado, sacar la biblioteca, sacarla, llevarla a otros lugares y acercar a los estudiantes. En realidad siento que es súper necesario porque, bueno, este es mi tercer año de universidad y yo no sabía muchas cosas que ahorita ellos me acaban de enseñar y el cafecito súper rico. Yo siento que serviría muchísimo para la tesis porque hay mucho material científico y con buenas fuentes que se puedan utilizar. Si usted desea que sus estudiantes reciban este tipo de asesorías, puede contactar a los encargados al teléfono 2511-1355 o al correo sandra.garro.ucr.ac.cr.